Aquí, es un ser humano de mi chumera que te mando en el espacio de la pierna y te puse En la rama se sentara que mueva su cuerpo y se trata de salud bien Y ahora que estamos despidos, ahora que estamos todos aquí Hey, 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 hey No me dejes sola, en este bebé comienzo toda la bola Ta-da-da-da-da-da-da You have to dance, boy, you have to dance Dígale que va a hacer, baila